Y momentos de terror vivieron seis personas que disfrutaban de un día de esparcimiento en un parque de Pensilvania. Una catarata los sorprendió mientras navegaban por las agitadas aguas de un río a bordo de esta balsa que terminó volcada y fueron arrastrados por la corriente. Afortunadamente todos llevaban puestos los chalecos salvavidas y lograron nadar hacia la orilla como puede ver.